yo voy a ir quien? su puta madre ah vamos a grabar ahi es tu yon tarro omar ahi esta eh sacale un video para que lo vea si pues te estoy grabando ahi se acabo jaja su perra madre pago no yo que ver voy a estar agarrando esta en culo que viste oye hay pasado oye estaba yo arrancando lo veo en casa ay pues esto me lo quité mi mami y les iba yo a decirle antes tengan cuidado en las orillas porque esta grueso y ahí esta que llegue es tuyo? hay bueno de otro hay otro jaja no no que verga este lo compre de mi billete si ese si pero no yo me gusta traer los mio si se me chingas mio No te le confieses a más. Sopota más. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve chingón.